¡Hola a todos! Soy Joana Almagro y en este tutorial os voy a enseñar distintas maneras de girar la pirámide. Bueno chicos, hoy vamos a trabajar distintas transiciones para pasar de la pirámide a esta posición boca arriba. Antes de nada, si no sabéis cuál es la pirámide o no tenéis muy claro cómo hacerla, tenéis tutoriales anteriores que le podéis echar un vistazo para aprender la técnica. Realmente las variantes que vamos a ver son muy parecidas, pero van a cambiar pequeños detalles para que tengáis un abanico mucho más amplio a la hora de bailar y crear coreografías y enriquecer vuestro baile. Vamos con la primera, la más fácil de todas. Imaginaros que estamos en pirámide y queremos pasar a la posición boca arriba. Lo más fácil, cruzo piernas y me doy la vuelta. Tenéis que tener en cuenta que si yo quiero girar hacia la derecha, la pierna que se tiene que cruzar por delante es la izquierda, porque si lo hago al revés, por aquí me voy a hacer un lío con las piernas y no va a salir. Entonces, si yo quiero girar sobre mi derecha, cruzo la izquierda y aquí levanto mano derecha y me doy la vuelta. Y lo mismo, si yo quiero pasar de esta posición a pirámide, tendría que hacer exactamente lo mismo. Cruzo y lo giro. Realmente es más fácil pasar de pirámide boca arriba que desde aquí, cruzar y girar. Pero igualmente existe y os lo podéis encontrar. Vamos con número 2. Esta es un poquito más complicada, realmente es lo mismo, pero os suele costar un poquito más. Imaginaros que estamos boca arriba. Yo realmente esta la uso para pasar de esta posición a pirámide. Y lo que voy a hacer es esto. En vez de saltar y cruzar, voy a dejar una pierna fija y la otra la voy a meter por dentro. Y de aquí lo que hago, me coloco. Así como al revés me resulta más cómodo cruzar, como la primera, cuando yo estoy en esta posición, me resulta mucho más bonito y más fácil dejar una fija. Si yo dejo la derecha fija, tengo que dejar el brazo izquierdo en el suelo. Y levanto pierna izquierda y brazo derecho y me pongo en posición de pirámide. Igualmente, si lo hago al revés, sería aquí. Cosas a tener en cuenta. ¿Qué pasa con este giro? Que realmente, si yo estoy aquí, y yo hago esto, me voy a quedar hacia la diagonal. Igualmente, si lo hago al revés, yo estoy aquí y hago esto, estoy hacia la diagonal. No pasa nada, pero simplemente para que tengáis en cuenta que yo muchas veces, por ejemplo, lo utilizo, estoy así y quiero cambiar a esto, ¿vale? Para que mi pirámide esté enfrentada a cámara. Pues la podéis utilizar. Y esa sería la manera número dos. Vamos con la tercera. Esta también yo la utilizo para pasar de esta posición, en este caso igual, no tan arriba, con el culo elevado, sino más estoy apoyada en el suelo, ¿vale? Os podéis encontrar que acabáis aquí o acabáis aquí. Más sutil, ¿vale? No tan en plan salto y demás, sino lo que haría es, voy a cruzar piernas, ¿vale? Pero por el suelo, es decir, pierna derecha pasa por delante, pierna izquierda por arriba. Y hago como una especie de barrido, boom, y lo giro. Que le puedo meter ahí un giro de cabeza, ¿vale? Para que quede más bonita. Os lo voy a hacer así para que lo veáis. Yo estoy aquí y haría boom, zap, y me coloco en pirámide. Yo normalmente paso a piernas estiradas más que aquí, porque me parece más bonito. Esta sobre todo la utilizo más en coreografías de sexy style, sexy twerk y demás. Pero la podéis amoldar a cualquier estilo, ¿vale? Entonces, cruzo muy delicadamente, ¿vale? Y hago zoom, clack. La voy a hacer de frente para que lo tengáis también. Yo estoy aquí, cruzaría, ¿vale? Zap y boom, lo giro. Esta sería la número 3. Vamos con la número 4, que a mí me gusta mucho. A la gente le da un poquito de miedo y realmente también es una tontería. Básicamente es como la primera, pero saltando. Es decir, yo estoy en posición de pirámide y lo que voy a hacer, en vez de cruzar por el suelo, voy a levantar mis pies y lo voy a cruzar en el aire. Es decir, en el aire tengo que hacer un giro, una rotación de cadera, ¿vale? De cintura, para que mi cuerpo, boom, se coloque y cambie la posición, ¿vale? Lo explico despacito. Yo estoy aquí. Tenéis que elegir hacia qué lado preferís girar. Yo voy a girar sobre la derecha porque me gusta más y me siento más cómoda. Entonces, la mano que voy a dejar, fija en el sitio, es la izquierda. De aquí, ¿vale? Yo lo que hago es salto y en el aire tengo que cruzar. Y cuando ya he caído, ya estoy colocada en esta posición. Y esta mano la colocaría sin más, ¿vale? Entonces, lo voy a hacer. Esta queda muy chula cuando estáis de espaldas, ¿vale? Y queréis volver, boom, a el frente, por ejemplo, ¿vale? O sea, son diferentes maneras de girar y de cambiar la pirámide y cambiar de posición. Entonces, una vez más, yo estaría aquí, ¿vale? Y lo que tengo que hacer es levantar los pies y en el aire los voy a girar, ¿vale? Obviamente tenéis que quitar la mano primero. No la podéis dejar en el sitio porque si no, os va a dar un tirón al hacer el giro tan brusco. Entonces, estoy aquí, en cuanto giro yo ya quito la mano, boom, y caigo, ¿sí? Entonces, ya tendríais cuatro maneras de pasar de la pirámide a posición boca arriba o de boca arriba a pirámide. Algunas se amoldan más de pirámide a boca arriba y otras quedan más bonitas de boca arriba a pirámide, ¿vale? Pero todas podéis usarlas por igual. Así que nada, voy a poner música y practicamos un poquito. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, si os ha gustado este vídeo y queréis más tutoriales como este, suscribiros al canal. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. ¡Un besito!